Y este es un súper recomendado. Durante tres décadas el fotógrafo Jesús Abad Colorado, una víctima de la violencia, recorrió el país buscando dejar en su cámara las imágenes que hoy se pueden ver ya juntas, como el saldo en rojo de la guerra que ya pasó en un museo de Bogotá. Me temblaban las manos para levantar la cámara, no solamente por miedo, sino porque uno estaba desbaratado por dentro, entendiendo que lo que le estaba pasando a la gente ahí era a mí también. Estos son algunos de los relatos del reportero gráfico, hijo de una familia desplazada de San Carlos de Antioquia en 1960 y que ha dedicado 26 años de su carrera periodística a guardar estas memorias del conflicto armado. Rendirle un homenaje a ellos, así a veces estén doblegados llorando la pérdida de un familiar, pero tengo que decir que los veo levantar, que los veo resistir, que los veo sembrar a veces donde recogieron sus muertos. Campesinos, comunidades negras e indígenas y miles de familias que pasaron por el lente de Jesús nunca perdieron la esperanza de vivir en un territorio en paz. A mí me gusta ir a esas comunidades, acompañarlos, muchas veces para ser solidario en tema del dolor, dejar unos testimonios para no olvidar, pero también para educar a las nuevas generaciones y decirles que esto no lo podemos repetir. Esta exposición, que comprende más de 500 fotografías entre 1992 y 2018, se encuentra en el claustro San Agustín de la Universidad Nacional, a unos pasos de la Casa de Nariño y el Capitolio. Quisiera invitarnos para que entienda que estas fotografías no se hicieron con la punta del dedo, sino con pulsaciones del alma.